Desde la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda vienen trabajando con las IPS hospitalarias e imbulatorias con el fin de prevenir el riesgo del posible ingreso al país del coronavirus. La Secretaría de Salud Departamental como entidad sanitaria, regulador de toda la salud en el departamento, iniciamos la preparación con las IPS de alta complejidad hospitalaria para el alminente llegado al coronavirus. Posterior a eso vamos a seguir con las IPS ambulatorias de primer nivel para que todos estemos preparados. La Secretaría de Salud hará un acompañamiento permanente a todas estas IPS. Ante los lineamientos que presentó el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el riesgo que llegue el coronavirus pasó de bajo a moderado. Risaralda se está preparando para recibir el coronavirus en el departamento. Por eso vamos a iniciar y ya iniciamos el acompañamiento a todas las IPS hospitalarias y posteriormente ambulatorias. Les presentamos una serie de recomendaciones para que tengan en cuenta para disminuir el riesgo del contagio del coronavirus COVID-19. Evite el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus. Al estornudar, cúbrese con el brazo. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas. Lávese las manos con frecuencia. Mantenga limpia las superficies. Tome mucho líquido. Ventile su casa. Evite viajar si tiene fiebre y tos. Y si tiene estos síntomas, consulte con un médico y comparta su historial clínico.